En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, donde por primera vez una persona de origen latino recibe una compensación por asistir a la policía en resolver un crimen. En el día de hoy, este hombre recibió una recompensa por poner a este hombre en la cárcel por haber hecho esto. Este hombre, a quien llamamos Banny, vio cuando el acusado estaba prendiendo fuego a unos apartamentos. Sin importar que él no supiera hablar el lenguaje, llamó al 911, reportó el incidente, también hizo una descripción de la persona y esto llevó al arresto y convicción de este hombre, quien permanecerá en la cárcel por 18 años. Se está diciendo que como ciudadanos como tú, sabes, pueden resolver estos casos. Estaba yo jugando fútbol, solo nomás porque siempre me pongo a entrenar en el campo. Y salí y vi al señor que con su cigarro sacó insulación y en los chingos estaba poniendo como si se agarró y comenzó a arder. Ya estaba arrendando y se fue. Miré cuando el señor se fue, se fue, se fue, se fue, se pasó cerca de mí, no me acuerdo. Bueno, en el día de hoy, un hispano recibió una compensación por ayudar a resolver unos crímenes que ocurrieron en el 2010. Él llamó al 911, reportó sobre estos fuegos y las personas han sido procesadas y están en la cárcel, sirviendo 18 años.